Encendiendo mis ojos Encendiendo mis ojos Tus raíces, tus cimientos Noches de satisfacción Se ha secado ya su corazón En humo ya se convirtió Tu cuerpo inerte se desvaneció El invierno se lo llevó En tu cuerpo yo he encontrado Esta maldita inspiración Tu raíces, tus cimientos Noches de satisfacción Noches de satisfacción Noches de satisfacción No, 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 no No, 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 no... Gracias por ver el video.